Hoy vamos a reconstruir al peor equipo de Inglaterra, el peor incluso de la cuarta división, que es el Newport County. Según South FIFA, es el último de la lista en cuarta división. Lo vamos a tomar para llevarlo a lo más alto del fútbol mundial. El episodio termina justo cuando consigamos la Champions, eso significa que no hay límite de temporadas, pero le vamos a agregar algo bastante exquisito. Vamos a utilizar únicamente jugadores de máximo 16 años. De hecho, este episodio está enfocado a ver cómo se desarrollan de una manera orgánica estos jugadores en las próximas tal vez 5 o 7 temporadas, tal vez 8 podrían llegar a ser, no estoy seguro. La cuestión es que sería interesante ver cómo se desarrollan estos muchachos que son los mejores jugadores de 16 años que hay en el FC24. Es una lista que he escogido muy cuidadosamente. Olvide mencionar, pero vamos a utilizar a Wayne Rooney. Yo sé que está ya en el Birmingham, pero lo quiero usar en este episodio. Vamos a tener un Wayne Rooney, tal vez más bien el hijo de Wayne Rooney, porque está un poco joven. En fin, chicos, poderoso like, suscríbanse y vamos a darle inicio a este episodio que está brutal. Antes de continuar, quiero enviarle un gran, gran abrazo a Patito Evil, que ha contribuido en el canal con un pequeño aporte. Te lo agradezco muchísimo, un abrazo gigantesco. Debí haberte saludado en el video anterior, pero lo siempre lo olvidé. Aquí está. Un saludo, un abrazo gigante y mil y mil gracias. Si también quieres apoyar el canal, puedes hacerlo en el botón unirse o en el super gracias, como lo prefieras. Continúen con el video. Mil gracias, Patito. Eres increíble. Aquí vamos a ver, para iniciar mejor nuestra lista de deseos. Estos, como dije, son los mejores jugadores de 16 años que tiene el FC24. Jugadores de todas partes del mundo. Tenemos ingleses, argentinos, franceses, tenemos hasta norteamericanos, escoceses, como pueden ver, canadienses, incluso polacos. Hay de todo aquí un poco, aunque tengo que reconocer que hay algunos que, la verdad, tienen mucho potencial como este, pero hay otros que están muy flojos de potencial, pero pues no hay más. Y eran lo mejor que había en la edad de 16 o sub-16, under 16, como le quieran decir. Entonces, aquí está nuestra lista de deseos. Vamos a fichar al menos unos 11, yo creo que tal vez unos 14 jugadores. Vamos a salir de la plantilla de este Newport County porque realmente no nos interesa. Aquí tampoco nos interesa para nada el hecho de cuánto cuestan ni nada de eso. Vamos a ficharlos de una u otra forma. Van a llegar al club porque lo que nos interesa es ver su crecimiento y saber cuántas temporadas son necesarias para llegar a conseguir la Champions con un equipo joven como este. Ese sería otro de los objetivos. Voy a tratar de ficharlos todos, voy a tratar de meterlos, aunque sería bueno, por si les interesa, echarle una ojeada a la plantilla de este Newport. Es el peor equipo de la cuarta división. Esto lo convierte en el peor equipo de Inglaterra. Tiene un presupuesto de 1.8 millones, por si les interesa hacerse un modo carrera realista para, bueno, un reto grande podría ser este Newport. 1.8 millones de euros. Pero bueno, como dije, esto no nos importa. Ya he organizado la plantilla, chicos, ha quedado de esta manera. Recuerden, son los mejores sub-16 del FC-24 y ahora vamos a ver cuántas temporadas son necesarias para conseguir la Champions y también, obviamente, mirar cómo se desarrollan estos muchachos, que tal vez es lo más productivo que podemos sacar o lo más valioso que podemos sacar de este video. Chicos, este es un jugador de la plantilla, pero decidí dejarlo porque, bueno, se me pasa un poquito. Tiene 18 años, pero creo que vale la pena. Este señor sí, ya se pasó la edad. Tiene 17 para que lo tengan en cuenta. Quiero que vean un par de canteras. No sé si se los había mostrado, pero miren, tenemos un portero con un muy buen potencial y también tenemos a un extremo izquierdo venezolano que podría funcionar de cara al futuro. Este señor ya se pasó 18 años. No importa, igual lo vamos a tener en cuenta más adelante. Vamos ahora sí al final de la temporada y veamos qué sucede. Esto es vergonzoso. Jamás me había pasado que terminara de últimas en ningún reconstruyendo en todo lo que llevo en la plataforma. Qué desgracia. Por aquí no estamos, por aquí, pues menos. Dios santo, qué barbaridad. Ni siquiera tenemos un buen portero. Pero bueno, chicos, el tema es de paciencia. Vamos con calma. Este señor creció seis unidades. Buen desempeño. Tenemos a este también con cinco unidades para el inglés, cuatro unidades para Miller. Recuerden, es que más creció cuatro también para este señor. Tuvo buena actuación. Tres unidades para el señor Gentil. Creo que es el único latino que tenemos aquí. Ah, no tenemos por ahí también un venezolano. Este señor creció siete unidades. Lo cambié de lateral izquierdo a la defensa central y fue puntual. Tres unidades para este Rose. También tenemos cuatro unidades de crecimiento para este señor. Un orgánico total este crecimiento. Al fin no he hecho el video de cómo hacer que estos señores crezcan rapidísimo. Este señor es el capitán y hubo sólo 17 partidos. Qué mal, mal gestionado esto. Cuatro unidades para este señor también. Perfecto. Medina con tres unidades. El norteamericano. Será de origen latino, muy seguramente. Tres unidades para este señor. Cuatro para Howe. Este señor creció dos unidades. Hubo dos partidillos. No tuvo mucha oportunidad. Tres para este señor. Por aquí tenemos otro con cuatro unidades. Muy bien. Dos unidades para Callum o el inglés más bien. Y el portero de recambio o el portero. Bueno, no la tengo clara. Cuatro unidades. Este señor está en calidad de préstamo y creció tres. Es de la plantilla. Chicos, vamos a la siguiente temporada e intentemos avanzar de división. Mejoramos, pero no demasiado. Al menos no fuimos los últimos. En estas competiciones evidentemente participamos, pero hombre, yo no creo que tenga mucha relevancia. Esperemos que cogamos más fuerza y empezamos a tenerlas en cuenta. O sea, siempre y cuando ganemos, evidentemente. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Por aquí menos. Vamos a lo que nos concierra. Este señor creció cinco increíbles unidades. Qué maravilla. Este señor creció cuatro. Qué bien. Maravilloso. Cuatro también para Lennon, que ahí va poco a poco. Este Gómez también va creciendo el francés. Cuatro unidades también para Gentil Rodríguez. Cuatro unidades también para este señor Matt. Cuatro unidades para Cruz. Muy bien. Están jugando bastante estos señores. Cuatro unidades también para Karol. El señor Luka con tres unidades. Dos unidades para este Joshua. Ahí va poco a poco, que es de la plantilla. Cuatro unidades para este polaco. Cuatro unidades también para este señor. Tres unidades para Calum, Leander, Larona. Cuatro unidades. Este defensa se entran en cuatro unidades. Ahí va poco a poco. Tres unidades para este señor. Qué maravilla, chicos. Han creciendo nuestros jugadores de 16 años. Under 16. Recuerden que no estamos haciendo ya ficha. Este señor llegó. Está de suplente y por ahí juega uno que otro partido. Pero es de la plantilla. Cuatro unidades para el norteamericano Stewart y Dylan con cuatro unidades. Ahí vamos. Ahí vamos. Veámonos en la tercera temporada a ver si salimos del infierno de la cuarta división. Tres temporadas fueron necesarias para salir de este infierno. Bueno, nuestros goleadores empezaron a hacerse notar y también tenemos un buen asistente. El portero también. Vaya. Tres temporadas para empezar a ver resultados. Por Dios. Estos jugadores empezaron a volar. Cinco unidades para este señor. Aunque estos vienen volando hace rato. También cinco unidades. Este señor sigue gigantesco a tener muy en cuenta. Muy, muy en cuenta. Cinco también para este Tyrion. Boyer score. Cinco unidades. Vaya. Tres. Está perfecto. Este señor puede que esté creciendo. O sea, puede crecer más, creo yo. Pero el tema lo tenemos en que no está siendo titular. Miren, doce partidos. Entonces, pues hay que entender esto. Está complicado quitarle la titularidad al actual titular. Valga la reputancia. Tres unidades para este señor Coyon. Ross con cuatro unidades. Van creciendo. Creo que de una manera magnífica también este defensa central. Miquel Christensen. Un danés. Chicos. A tener muy en cuenta. Es brutal. Está creciendo. Maravilloso. Esa es la idea de este episodio. Ver cómo se desenvuelven. Recuerden, salimos campeones de esta... del infierno. Así debemos llamar cuarta división, ¿no? A la cuarta división. Cuatro unidades para este señor. Por aquí tenemos Stefanovic, el canadiense y este señor Tripp, que no jugó muchos partidos, pero creció tres unidades. Vamos a la... ¿cuarta temporada? Bueno, la que sea. Estuvimos muy cerca de seguir derecho en esta liga, pero no pudimos. Caímos en los playoff contra este Lincoln City y creo que no vamos a la segunda división. Vaya, pero tuvimos el goleador. No tuvimos el mejor asistente. Tampoco el mejor portero. Pedazo de equipo que está naciendo, que va para arriba. Chicos, miren esto. Cuatro, cinco unidades de crecimiento. ¡Qué locura! El, bueno, ahora capitán de cuatro unidades de crecimiento, el señor Christensen. Hopskin con cinco unidades. Miller, miren. Poco a poco el mediocampista, este señor. También va creciendo el noruego. Tres unidades para este Luca Rose. Coil con cuatro unidades. Medina, el norteamericano. Cuatro unidades. También por aquí tenemos este señor. No hemos hecho más fichajes, ya saben. Una vez más adelante. No, pero yo creo que ya con estos muchachos nos quedamos. Ahí está. Perfecto. Maravilloso. Qué locura. Qué maravilla el crecimiento orgánico de estos muchachos. Fantástico. Sencillamente eso es lo que puedo decir. Vamos a la quinta temporada. Esto se está alargando. Por poco conseguimos los 100 puntos. Oh, en estas competiciones todavía no nos termina de ir bien. Esta vez no tuvimos el máximo goleador, ni tampoco el máximo asistente. Este portero no destaca aún. Siguen nuestras estrellas. Camino al éxito. Ahí van. Miren cómo crecen estos muchachos. Por Dios. Quinta temporada. Y miren, ya van bastante bien. Pudieron crecer más. Muy seguramente. Pero yo estoy satisfecho. Estoy muy satisfecho. Aunque algunos jugadores que pertenecían a la plantilla. Se me han ido. Pero bueno, tenemos un muy buen equipo de cara a... Este señor casi no está creciendo. De cara a la Premier League. Porque vamos poco a poco, chicos. Vamos poco a poco. Pero lo vamos a lograr. Muy seguramente. Yo creo que se van a ir más de las siete. Yo creo que se van a ir más de ocho temporadas. Muy seguramente. En algún momento vamos a tener que fichar tal vez jugadores porque me están haciendo falta en unas posiciones como refuerzo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si los tengo que hacer la próxima temporada, ficharía jugadores que tuvieran 22 años. O si lo hicieran este instante, serían jugadores que tuvieran 21 años para que coincidiera con la edad requerida, que era de 16. Porque, como dije, algunos se me han ido. Vamos a la siguiente temporada y a la siguiente división, que es la segunda del fútbol inglés. Chicos, la championship no fue un complique. Pasamos derecho. Maravilla. Aunque me asusta porque tenemos jugadores que no son tan o no están tan capacitados, digámoslo así, para Premier League. Allá tuvimos el segundo mejor goleador. Tuvimos el mejor asistente. Qué bien. El portero también. Qué locura. En el crecimiento, parece que bajaron ese impulso en el que venían. Y bueno, este señor no tanto. Creció bastante. Pero este sí, solo creció una unidad. Creo que empiezan a bajar su ritmo, digámoslo de esa manera. Por aquí, miren, muy bien. Dos unidades, nada más. Una sola unidad. Pero este señor ya está gigantesco, por Dios santo. Miren, este señor con una unidad también. Jugó hartos partidos, pero creció poco. Qué loc. Tres unidades para nuestro defensa central brutal. Tres. Este señor también jugó bastantes partidos, pero no creció lo suficiente. Una unidad para este señor. Nuestro portero, el mejor de la temporada. Miren, dos unidades. Increíble. Y creo que no era el invito. O sea, era, creo que el suplente. O sea, ese fue como el objetivo, pero resultó siendo un gran, gran portero. Este señor se mantuvo. Y jugó 31 partidos. Qué raro. Este señor, ahí va. Se quedó. Creo que no es buena opción, aunque no tiene muy buen potencial. Este tampoco. Rodríguez se quedó, pero es que con la delantera que tenemos, el delantero que tenemos, este señor va a tener muy pocas opciones de crecimiento. Y el portero que se supone que era titular era este. Y no le fue tan bien. Este señor tampoco ha tenido oportunidad. Chicos, creo que para la próxima me toca hacer fichajes. Bueno, voy a mirar a ver. Wow. Estuvimos a nada de regresar a segunda división. Creo que voy a tener que hacer fichajes. Aquí empezamos a avanzar un poco más, pero no tenemos realmente nada significativo. Donde quedamos aquí, por ejemplo, quedamos en ronda cuatro. Sí, señores. Miren, aquí perdimos, pero bueno, vamos a avanzar. Y con la cantidad de cracks que hay, es muy difícil que veamos a alguien. Aún así tuvimos o pusimos a nuestro, a uno de nuestros goleadores en el octavo lugar y en el décimo segundo y décimo tercero. Entre los asistentes, a ver, el mejor que tuvimos ocupó el séptimo lugar, que fue nuestro Miller. Y nuestro portero, bueno, nuestro portero ocupó el décimo primer lugar. Creo que no estuvo tan mal el debut en Premier. Veamos estos voladores, muchachos. Tres unidades para ese señor. Para este tenemos también tres unidades de crecimiento. Muy bien. Por aquí tenemos cuatro unidades. Qué maravilla. Este señor va fantástico, diría yo. Bueno, aunque nuestro paso por esta Premier League sabíamos que iba a ser difícil, evidentemente. Pero, hombre, creo que nuestros jugadores están siendo de talla mundial. Miren este Christophe. Algunos no están creciendo tanto como este señor, porque siempre hubo 28 partidos, pero aún así no creció mucho. Nuestro portero, seis unidades. Por desgracia, creo que se está quedando muy atrás y voy a tener que buscar un portero de 23 años para la próxima, tal vez uno de 24, que nos colabore un poco más para poder sacar adelante el proyecto, porque de lo contrario, con ese portero lo veo un poco complicado. Ya veremos. El canadiense Stefanovic con dos unidades. Por aquí tenemos este señor que sí sirve, pero se quedó. Ya saben, la falta de minutos también afecta muchísimo a los jugadores. Perfecto. Vamos a la siguiente temporada y a tratar de hacer una mejor presentación en Premier. A ver, voy a aplicar estos filtros. 23 años máximo y agente libre. Voy a buscar quizás un portero a ver si salía algo bueno. Tengo que revisarlos uno a uno y ya regreso con ustedes. Esto lo muestro solamente para que me perdonen un poco más la trampa que estoy haciendo. Vean esta maravilla de jugador totalmente gratis. Vean este canterano que me acabo de encontrar, que ni siquiera tiene 23 años. Tiene 19. 19, o sea que no había nacido, tal vez. No, mentiras. Era muy joven cuando iniciamos este episodio. 82. Fantástico. Qué maravilla. No nos fue nada mal. Quinto lugar. Creo que nos metimos en competiciones europeas. Por aquí todavía nos sigue siendo muy regular, así que vamos a avanzar. Nuestro máximo goleador ocupó el cuarto lugar. Nuestro Miller fue el segundo mejor asistente y nuestro recién adquirido portero se metió en el lugar número 12. No le fue tan bien. Siguen gigantesco nuestros muchachos. Miren eso. Siguen creciendo de una manera abrupta, de una manera loca. Bueno, este no creció tanto. Este señor sí creció un par de unidades. Wow, este se estancó un poquitín. Cuatro unidades para nuestro lateral derecho. Una unidad para este señor que es suplente, pero suple las dos posiciones. ¿No? Extremo derecho y extremo izquierdo. Este señor tres unidades. Muy bien. Rodríguez jugó muy pocos partidos, pero ahí va. Nuestro portero recién fichado cuatro unidades. Nuestro defensa central más poderoso. Dos unidades. Este Hopkins con tres unidades también. Nuestro lateral izquierdo dos unidades. Muy bien. Calumtrip con tres unidades a pesar de que hubo muy poco. Nuestro portero que ahora es suplente. Hubo cinco partidos. Dos unidades. Una unidad para este señor. Por aquí tenemos tres unidades para Estefanovich. Medina con 76. Se quedó. Increíble. Este señor una unidad. Y este portero que se supone que lo había prestado. Una sola unidad. Muy bien, chicos. Vamos a ver si tenemos competiciones europeas para la próxima. Creo que a estas alturas hay que empezar a mirar esto, aunque no tiene relevancia. Lo sé en este episodio, pero hombre, ¿por qué no podemos ver quizás uno de nuestros muchachos ganando el Balón de Oro? Esto es una completa locura. Con solo 73 puntos fuimos campeones de... ¡Ay, la Premier! No lo puedo creer. Bueno, aquí avanzamos un poco más, ¿no? Jugamos la final de la Carabao Campo. Y llegamos a las semifinales de la Europa League. Muy bien. Bueno, no tenemos el goleador, pero sí el mejor asistente. Y también el mejor portero. ¡Qué maravilla! Nuestro mejor goleador fue un mediocampista. ¡Qué locura! Dos unidades para este señor que va siendo gigante. ¿Será que ninguno de estos dos o de estos tres se ganan el Balón de Oro, por Dios? Nuestros delanteros. Bueno, hay que lucharlos. Hay que lucharlos. Hay que estar pendientes porque no fueron nominados. ¿Quién sabe la temporada anterior? Chicos, miren el pedazo de equipo que hemos creado. Algunos no crecieron lo suficiente, ya saben. Pero, 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 ahí van. Ahí van. Miren este pedazo de defensa. 25 años. Un lateral derecho bastante bueno. Nuestro portero. Bueno, este sí ya saben que va a crecer mucho porque es canterano. Miren este otro lateral izquierdo brutal que tal vez muchos de nosotros no sabíamos que podría llegar a crecer todo eso. Este portero al final se va a querer o se quiere ir porque ya no tiene la relevancia que se merecía o que se estaba ganando. En fin, Cruz Medina. Este señor también se quedó. Bueno, no tuvo los minutos y este pues definitivamente. Vamos a jugar Champions. Miren esta maravilla. Tres de nuestros jugadores nominados al Balón de Oro. Solo Kylian se interpone. Guaya. No lo llevamos. No lo llevamos, señores. No lo hemos llevado. No sé quién es este. Déjenme mirar. El señor, bueno, nuestro delantero centro. Nuestro nueve. Chicos, estamos en octavos y tenemos un partido contra Niza. Ya jugamos uno de ida y lo empatamos. Veamos si avanzamos. ¿Qué sucederá, muchachos? Partido de ida. Miren nuestras bestias allá. El Balón de Oro y todo. Tres por uno. Perfecto. Vamos a cuartos. Vamos contra el Arsenal. Equipo al que le ganamos. Muy bien. Partido de vuelta. Partido de vuelta. Esta vez en la casa del Arsenal, la casa de los Gunners y nos vamos a Semis. Nos encontramos en el camino a el Atlético de Madrid de visita en el Metropolitano. Uno a uno. Veamos desde aquí si somos capaz de ir directamente a ganarle. Veamos, veamos. Tres por tres. Al final, tres por uno. Creo que avanzamos, chicos. Creo que tenemos final. Sí, señores. Sí, 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 sí. Tenemos final y nada más y nada menos que contra el PSG de Kilian. Veamos cómo terminó el equipo y rematamos el videíto con la final. Volvimos a ganar la Premier. Necesitábamos uno y ganamos dos. Muy bien. Tenemos una community. Perfecto. Aquí no nos fue tan bien, pero tenemos Carabao Cup. Doblete. Y esta hermosísima Champions. Nuestro Balón de Oro es el máximo goleador de esta temporada. Hizo 42 goles. Qué locura. Este señor solo creció una, pero perfecto. Me encanta. Este no creció. Se mantuvo. Este otro creció dos unidades. Miller con tres unidades también. Creció bastante. Este señor creció dos. Qué maravilla. Qué pedazo de equipo. 82. 2 y 88 de valoración total. Este señor se mantuvo. Creció una unidad. Nuestro portero, bueno, canterano. Tiente trampa, ya saben. Miquel Christensen con una unidad. Este Hauskin con dos unidades. Perfecto. Muy buenos jugadores. Este señor se quedó. Este señor, miren, una unidad. Rose con, o se mantuvo más bien. Este también se mantuvo. Son jugadores que no tuvieron mucha oportunidad, por ende no crecieron. Felipe Rodríguez Gentil se quedó también. Este portero definitivamente. Y este chico definitivamente no creció nada. Veamos financieramente cómo quedaron. El más costoso, evidentemente, es nuestro Balón de Oro. Lo sigue el señor Tidian Gómez con 234 millones. Qué maravilla. Sí, y este señor cayó un 2%. Este subió un 6. Qué bueno. ¿Qué piensas? 156 millones para este. 139 millones. Ojo, interesante. Miren, 128.5. 122 millones para el canterano, que llegó gratis. 116 millones. Hauskin con 109.5 y 103.5. 25 millones para este señor. Estos no crecieron mucho financieramente, ¿no? Pues igual no crecieron en nada. Pero pues no tuvieron oportunidad. Si les hubiéramos dado oportunidad, muy seguramente hubieran crecido un poco más. Un poco más. Perfecto. Y lo que me sorprende es ver esos salarios. Ay, chicos, esos salarios supremamente miserables. Y aún así lo logramos. Al final esta plantilla terminó valiendo 1.780 millones. Qué maravilla. Esto no es muy relevante porque no era de lo que se hablaba en el episodio, pero hay que decirlo. Las finanzas del club. Bueno, sabemos que no iban a ser tan distintas. No iban, bueno, no eran tenidas en cuenta, pero 232 millones pues sin hacer fichajes, evidentemente. Así es que lo que tenemos muy poco presupuesto. ¿Cuánto quedó valiendo el club? Déjenme ver. 1.680 millones. Bueno, en fin. Oiga, ¿cuántas temporadas van? No lo sé. Pues aquí podemos ver que fueron 10 temporadas. Van 10 temporadas justo en este instante para conseguir la Champions. Bueno, no la hemos ganado, pero yo creo que chicos, esto lo ganamos porque lo ganamos. Creo yo, ¿no? Ahora solo espero que el lag no interfiera porque ya saben que, miren, vamos a jugar con la titular. Sí, perfecto. Vamos el lag que tiene este juego. No sé por qué, muchachos. Empezamos, se empieza a jugar el modo carrera y el juego va a buenos FPS, va muy bien. Y luego de repente empiezan a caer el rendimiento del videojuego. Empieza a caer, a caer. Hablo en PC porque el juego empecé. Empieza a caer los FPS. Empezamos a tener muy pocos. Las animaciones empiezan a ser un desastre. Miren a Xavi. ¿Es Xavi? Sí. No sabía que Xavi tenía el rostro aquí recreado. Miren qué bien. No lo había visto. Se lo arreglaron, por fin. Bien, chicos. No estamos aquí para un tutorial de tecnicismos. Estamos aquí para ver fútbol. En fin, veamos qué sucede. Vamos al minuto 5 donde nacería la primera jugada de gol y el primer gol. Tengo que resaltar que en este partido cometí un error al grabar. No oprimí el botón indicado y un par de goles nuestros quedaron en el aire. Creo que no quedaron grabados. Así que vamos a ver de una u otra forma. Este iba a ser un partido realmente fácil para nosotros. Este PSG no iba a ser un equipo rival para el Newport. Ay, tío. Ya ni siquiera sé cómo se llama nuestro equipo. El Newport Country. Bueno, en fin. La cuestión es que aquí llegaba el primer tanto. Por aquí tendríamos el descuento de los señores que la verdad nos duraría mucho. Buen equipo, pero este lag que tiene mi juego es incontrolable. No sé cómo manejarlo. Si alguien sabe, el juego empecé y sabe controlar, esto sabe manejar este problema. Bueno, me lo hacen saber. Aquí, como pueden ver, llevamos 3-1. Se nos colaron dos goles. Este sería el cuarto. Cuarto y último gol por parte nuestra. El partido sería 4-1, aunque falta un gol más por parte del PSG. Esto ya era una goleada, una goleada humillante, digámoslo de esta forma. Un equipazo realmente el que teníamos. Todos sub-16, ya saben. Aquí muy buena asistencia. Gana en carrera. Luego devuelve el favor haciendo una nueva asistencia. Ojo a este gol que fue el descuento del PSG, pero eso no les alcanzaría para mucho. El gol, bueno, muy, digamos, loco. ¿Por qué? Porque no estaba ni nuestro portero. No había nadie en el arco. Pero me quedo con el tiro libre de Kilian que por poco se jala un golazo. Aquí el portero yo no sé ni siquiera qué estaba haciendo. De esta manera terminaría el partido, chicos. 4x2 campeones con un equipo sub-16. Ahora, mientras ellos celebran, ¿qué tal si nosotros hacemos un pequeño resumen? Vemos qué fue lo que realmente se consiguió. Es un resumen muy corto. Vamos a ello. Veamos. Ligas conseguimos cuatro. Community Shield conseguimos una. Carabao Cup conseguimos una también. Y la Champions que acabamos de ganar. Esto nos da un total de siete títulos conseguidos en estas diez últimas temporadas. Bastantes o muy pocos. Juzguen ustedes. Tuvimos el goleador al menos en una ocasión. El mejor asistente en dos y el mejor portero en tres. Nominaciones al balón de oro que yo sepa. Tuvimos uno y la conseguimos. Por otro lado, el valor de la plantilla fue de 1.780 millones y el valor del club más barato, incluso 1.680. Del lado derecho podemos ver la valoración inicial del club en la parte inferior y en la parte superior vemos la valoración final que es de 87. Inicia en 60 y termina en 87. Juzguen ustedes. Eso lo leo en comentarios. Chicos, de mi parte solo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del video. Por apoyarme en la pestaña unirse o en el supergracias si así lo desean. Lo agradecería muchísimo. Por otro lado, me gustaría invitarlos a que en el comentario fijado dejaran un equipo para reconstruir, un jugador para contar la historia de su carrera o un reto parecido a este. Me lo dejan en los comentarios. Sin más me despido. Poderoso like. Adiós.